Hola a todos, en este video les voy a enseñar a como agregar una foto al marco en Canva Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en canva.com y luego iniciar sesión en nuestra cuenta Una vez que hayamos iniciado sesión, presionamos en donde dice crea un diseño y luego seleccionamos el que sea, esto realmente no importa pero para este ejemplo vamos a presionar en logos solo para seleccionar un diseño preterminado y después lo que vamos a hacer es irnos a la sección de elementos y buscar la palabra marco luego vamos a seleccionar uno de estos marcos para foto no importa ya que todos funcionan igual, pero vamos a seleccionar varios para que lo vean digamos que estos y uno más, digamos que este bien, si nosotros queremos agregar una foto a estos marcos lo que tenemos que hacer, primero que nada es en esta sección de elementos podemos buscar una imagen o una foto de algo vamos a buscar, digamos que rana, no más porque es un ejemplo vamos a buscar en la sección de fotos y luego seleccionar la que sea luego lo que tenemos que hacer es deslizar la imagen hacia un marco como lo ven, si hago aquí la imagen de esta rana o la foto de esta rana se encuentra dentro de este marco podemos hacer lo mismo sacando la imagen bueno, por ahora no se puede sacar, pero vamos a hacerlo igual con este marco y como lo ven, funciona exactamente igual la única diferencia es de que como esta foto es un rectángulo y nuestro marco es parecido a un círculo o un cuadrado podemos ajustar que parte de la imagen queremos que se mire como lo ven, ahora solo se mira esta parte pero lo podemos ajustar así vamos a hacer un pequeño zoom ven que lo puedes ajustar lo mismo sucede con las fotos que tú has subido por parte tuya puedes hacer exactamente lo mismo deslizas acá lo ajustas a tu preferencia o a tu gusto digamos que así porque se va un poco más centrado y listo de esa manera es como puedes agregar una foto a los marcos dentro de Canva espero que te haya gustado este video si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios ¡Gracias! Gracias.